La iglesia trata de no mostrar su lado oscuro, y cualquier revelación que se tiene contra ella, la desmarcan, como lo que pasaba en la Inquisición Española, o en la no tan conocida etapa del oscurantismo. La iglesia católica prácticamente se había apoderado del mundo, las torturas y castigos eran terribles para todo aquel que se atreviera a cuestionar no solo su ideología, sino también su poder. Y aquí justamente es cuando aparece el Papa Juan XII. Durante la Edad Media, la iglesia no aprobaba ninguna práctica, entre comillas, antinatural, ni mucho menos el de la relación entre parejas por placer. Ideología impuesta para la sociedad, quien la incumpliera pasa de ser castigado por la Inquisición. Los sumos pontífices hicieron oídos sordos a esto. El célebre celibato sería ignorado. Es así como se identificaría a cientos papás fetichistas, homosexuales, lo cual no es ningún problema, pero es contradictorio porque ellos mismos lo condenaban, e incluso algunos que cometieron incesto. Quizás pienses que estos dichos se inventaron para culparlos posteriormente, pero no, porque ellos admitieron estos hechos, culpando a las mujeres o diciendo que en época de guerra, la única manera de deshacerse del sentimiento de derrota era con el sexo. Según registros, tenían orjillas, reuniones sexuales y un montón de perversiones que la historia la pasó a llamar pornocracia. Juan XII, también conocido como el Papa Fornicario, puso broche de oro a esta época, donde se le acusó de violación, asesinato, incesto y adoración al demonio. Fue el Papa, número 130 de la Iglesia Católica, que fue consagrado por su padre Alberico II, quien antes de morir lo consagraría como Papa para evitar perder el poder. Su inmadurez hizo que tiempo después sea acusado por los cardenales de adorar al diablo, jugar a los dados pidiendo a los demonios que intercedan por él e incendiar decenas de edificios. Pero sería su perversión lo que le consagraría como el Papa Fornicario, que no se atrevía a respetar ningún varón o mujer que se interpocione en su camino, sin importar su edad, estado civil, condición social e incluso le importaba un bledo, que sean de su propia familia. Formó un harén de prostitutas, que no solo sería el más escandaloso del Vaticano, sino uno de los más grandes que jamás hayan existido. Una mujer decente jamás se le hubiera atrevido a cruzarse en su camino. Las relaciones incestuosas con su media hermana de 14 años, su sobrina y su madre Teodora, la cual era una prostituta conocida por los papas, son probablemente sus crímenes más reprochables. Tal fue el jaleo que este Papa armó que los gobernantes de la ciudad se vieron obligados a colocar letrero de advertencia sobre el peligro que recorrieran las mujeres al acercarse a la iglesia ciertas horas, dándole la categoría de un vulgar delincuente, casi convirtiendo a la iglesia en un lupanar barato. Y es que incluso los habitantes se veían perjudicados, dejándolos sin comida por caprichos de él. Debido a sus barbaridades cometidas por este personaje, el emperador Otton I se vio obligado a intervenir y convocó un sínodo para decidir la suerte de Juan. Numerosos testigos fueron llamados para denunciar, bajo juramento, los crímenes cometidos por ese Papa. El obispo Lute Brand presidió en el nombre del emperador y registró el procedimiento. Las acusaciones consistieron, entre muchas otras, que el Papa había ordenado a un diácono en un establo. A su director espiritual, Benedicto, lo había dejado ciego quemándole los ojos, y a un cardenal de nombre Juan lo había castrado ocasionándole la muerte. Posteriormente al sínodo, el emperador Otton I le había escrito una carta a Juan XII, la cual, por su contenido, constituye una de las más grandes curiosidades de todos los tiempos. La carta dice así. Todos, incluyendo clérigos, así como laicos, lo acusan su santidad de homicidio, como un pagano a Júpiter, Venus y otros demonios. No obstante, una vez hallado culpable, y antes que el emperador pudiera ejecutar justicia sobre Juan XII, el Papa fue muerto de un martillazo en la cabeza por un marido celoso que lo encontró en cama con su esposa. Lo curioso del caso es que este Papa, la Icara, es decir, Iglesia Católica Apostólica Romana, como ha hecho con muchos otros papas, lo tienen en su lista oficial de papas y es reconocido como su santidad, y también como vicario de Cristo. E incluso, a fin de cubrir la vergonzosa muerte de este personaje, la Iglesia registra su fallecimiento como una muerte misteriosa. Espero que te haya gustado el video. Si quieres ver una segunda parte, no olvides comentar y darle like. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaI. Adiós. Adiós.